En las zonas urbanas, la Comisión de Tránsito del Ecuador no tiene competencias. Con la reforma del 10 de agosto del 2021 de la Ley de Tránsito, quedaron definidos los controles que deben ejercer los agentes municipales. Christopher Cando, director provincial encargado de la CTE, indicó que los vigilantes de la Comisión no están a cargo del anillo vial estatal. Como son los bypasses de la Avenida del Cooperativismo, la Orangine, alrededor del de Simón Bolívar, hasta la altura del KFC, que es conocido como el anillo vial estatal o denominada también E25A. Entonces, esta red vial estatal, al estar dentro de la zona urbana, acogería la competencia de la Empresa Pública Municipal de Transporte. Desde el sueño de Bolívar hasta el límite con la Concordia, aún no está definido el control, indicó el funcionario. Estos serán georreferenciados para remitirlos a nivel nacional. La Empresa Pública nos envió unas delimitaciones en las cuales nosotros estamos haciendo las respectivas contrataciones hasta dónde es el límite. Entonces, ese estudio interno de nuestra institución lo estamos realizando y una vez que nosotros ya tengamos los límites específicos hasta dónde es la zona urbana de la cabecera cantonal de Santo Domingo, pues nosotros ya pondremos en conocimiento a la ciudadanía desde qué punto vamos a actuar. La salida de la CTE de la provincia aún no es un hecho, pues dependen de las decisiones que adopten las máximas autoridades nacionales, señalocando. Por el momento se ha procedido a retirar los fotorradares de algunos sectores de Santo Domingo. Una vez que nosotros recibamos esta directriz de ejemplo, de continuar haciendo el control operativo fuera de las zonas urbanas de Santo Domingo, lo haremos. Y las directrices son, por parte del Ministerio de Transporte y Viva de la República y el Ministerio de Gobierno, bueno, salir o prestar una colaboración, pues lo haremos. Todo depende de las directrices que los ministerios correspondientes a las cuales nosotros estamos supeditados como CTE, nosotros lo que tenemos que hacer es ejecutarlas. Con estas acciones, la empresa pública municipal de transporte podrá instalar los fotorradares en los ejes estatales del cantón. Hasta que no haya una salida definitiva de la CTE, los vigilantes podrán continuar brindando su apoyo en las carreteras fuera del perímetro urbano. Gracias. 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 Gracias.